Sobreviviendo 100 días en ARC con híbridos Muyallos, bienvenidos a un nuevo episodio de ARC 100 días con híbridos En el día de hoy estaremos haciendo híbridos insanos Pero antes intentaremos ir a por un concavenator al desierto Tengo todo preparado por aquí, vamos a ir un momento a la herrería Vamos a pillar por aquí la montura del basilisco Y vamos a ponérsela al híbrido que hicimos en el anterior capítulo Que combinamos un magmasaurio con un basilisco, mirad Mirad esto, insano Le vamos a poner la montura, le vamos a poner de nombre Salazar Slytherin Y vamos a probarlo Muy bien, pequeño gusanito, mira como se mueve de rápido Clic izquierdo, pega un mordisco Clic derecho Escupe Aquí escupa una bola de fuego, nada, increíble Tiene 9000 de vida, bastante peso, 4000 de pesos, bastante En teoría el basilisco normal lo puedes enterrar y puedes ir por el suelo Pero este no lo sé muy bien Los híbridos de hoy van a ser un híbrido de Triceratops y Listrosaurio Que va a ser un híbrido sencillito Y después intentaremos hacer un híbrido bastante complejo Que va a ser una combinación de Yutiranus, Managarn y Búho de las Nieves El Búho de las Nieves ya lo tenemos, es Toto Que estará por aquí guardado por la máquina de hibridación Y tenemos que intentar tamear el Yuti y el Managarn Para tamear el Managarn he hecho lo siguiente He crafteado esto de aquí Un maldito lanzarpones Y unos cuantos proyectiles de red No creo que necesitemos 15, seguramente nos llevemos unos 3 o 4 Porque vamos a necesitar los dardos de shock para dormirlo Y después por aquí en la fábrica portátil tengo un detonador de C4 Y unos cuantos de 4 Esto es lo que vamos a utilizar para explotar al maldito concavenator Ese maldito del fin de las arenas será nuestro Rufus, ¿dónde estás? ¿Qué tal todo? Siempre te escondes detrás de las hierbas Tienes miedo de que te vean Déjate ver si eres bonitísimo Eres lo mejor que le ha pasado al mundo Pip, ¿dónde estás? Contigo quiero hablar yo La gente dice que no te mate ¡No tiembles! Pero tú me escondiste las gemas el otro día Y no estás haciendo polímero Yo quiero matarte, Pip Pero la gente quiere que quedes con vida Bueno, hay algunos de vosotros que quiere que lo mate también Vamos a dejar por aquí el basilisco que utilizamos para hibridar a nuestro Cherufelisk Y le vamos a poner de nombre Señor Voldemort El híbrido de Giga y Quetzal que está mamadísimo Y es una completa locura Mira, ha dejado un huevo Le vamos a poner de nombre Elvis Por la tremenda crestita que me lleva Qué bonito Y a nuestro Brachiosaurio Lanudo Lo vamos a llamar Broching Nos vamos hacia el desierto Creo que llevo todo Quizás tendremos que conseguir algo de comida Para darle al Concavenator Pero los C4 los llevamos en el inventario ¡Rufus! ¡Hermano, se te ha torcido un piño! ¿Quién le ha pegado a Rufus? No me vengáis con que es de fumar por Rostec No, no, no ¿Quién le ha pegado a Rufus? Rufus se parece a ti ¡Te voy a matar! ¿Me escuchaste? Estamos al lado de las dunas Ahora tan solo hay que sobrevolar la zona Y encontrar a uno de esos delfines Es una de las pocas veces que voy a utilizar C4s Así que probablemente o me explota a mí mismo O no los utilice bien O los explote sin querer Tengo miedo, la verdad Si veis como una zona turbulenta con un montón de polvo De arena como esa Es que hay un maldito Concavenator Nivel 100 Este se va a comer 15 C4s como un champion Nivel 130 y nivel 20 ¡Salta, pequeño, salta! Ya verás como vas a saltar con los C4s ¿Cuántos pongo, boyayos? Unos 15 A ver, 15 igual me estoy pasando Tenemos 21 12 13 14 15 ¡Me cago en la verga! ¡Cárgate a la mantis esta de mierda, hombre! ¡Cárgatela! ¡Me cago en sus muertos! Vale, intuyo que esto se explota con el clic derecho Ahora tenemos que llamar la atención de los Concavenators ¡Apártate de aquí! ¡Que no me toques! Aquí hay uno Ok En teoría debería venir hacia aquí ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¿Viene? Creo que me he pasado con los C4s, eh Igual 15 eran muchos, eh Vale, nos quedan 6 Es que justo este era el de nivel 20, hermano No podía ser el de nivel 100 y pico De cagada, literalmente, tío Oye, ¿dónde está mi pájaro? ¡Ah, coño! Si está ahí pegándose con un... ¡No te pegues con él! ¿Qué haces? Mi pájaro es tontísimo ¡Rufus, apártate de los C4s! Que los vas a explotar ¿No ves que eres radiativo? ¿Uno? ¡Vale! ¿Dormido o qué? ¡No se ha dormido! Me quedan solo 3, eh No sé cuál es el que ha explotado Es que me la voy a jugar a 1, tío Voy a poner el resto de C4s aquí Es que yo creo que es ese de allá Ese Yo creo que es ese 3 2 1 ¡Dormido! ¡Perfecto! ¡No, no! ¡Vuela, morcejo! ¡Vuela, que nos pilla el otro! Este hay que cargárselo Muere, pendejo Que me voy a quedar con tu amigo ¡Ok! ¡Let's fucking go! ¡Vuela, payaso! Modo para caída está activado Le vamos a meter carne de primera A carne normal Y le dejamos todo esto en el inventario Ha quedado con muy poca vida, eh ¡Qué suerte hemos tenido que haya apostado Porque era este! Porque tenía un color un poquillo diferente Yo creo, eh Si no perdíamos todos los C4s Y nos quedábamos literalmente Sin poder tamear al Concavenator ¡Delfín, payaso! ¿Qué pasó ahora? ¿Qué? Es canibalismo Sí, le hemos dado carne de su amigo No pasa nada No pasa... No os preocupéis No le va a pasar nada Muy bien, señores Tenemos al maldito Concavenator Está guapo, eh Mira esta cresta que tiene en plan tiburón ¿Eres tiburón o eres delfín? ¿Eres insano o no eres insano? Tendremos que hacer su montura ¿A qué nivel se desbloquea? Nivel 47 Y se hace relativamente fácil Tiburón boliviano Terrenator Este es literalmente Terrenator, eh ¿Nombre para el bichito? En los comentarios Aquí veo Triceratops Estamos literalmente al lado de casa Y no quiero gastar los dardos de shock con ellos Con lo cual vamos a pasar un momento Para pillar dardos normales Y después buscamos el listrosaurio también Así ya tenemos todo a la vez Hola David Ya te tomaste las pastillas de la esquizofrenia ¿Tú qué crees? ¿Crees que me he tomado las pastillas? ¿No escucháis esas voces? Diciendo Mata a Pip Mata a Pip Se acaba de cagar en la jaula Mátalo ¡Coño! Hermano Hermano El Pip No vea el polímero Que ha hecho Que grande ¿No? Muy bien Pip Yo pensaba que no estaba trabajando Te has puesto a trabajar, eh Después de que te amenazase ¿Verdad? Mírame la cara cuando te hablo Después de que te amenazase con la pistola Te has puesto a trabajar ¿Verdad? Eres un sinvergüenza Dime por qué no te tendría que matar ahora mismo Pedazo de sinvergüenza Vamos a pillar por aquí los dardos normales Y nos vamos a ir en otro volador Tío, me apetece ir en otro Que tenemos un montón de ellos Podemos ir en KFC O en Fueguiño Fueguiño tiene buena pinta Vamos en Fueguiño Let's fucking go En busca del triceratops Y en busca del listro Y cuando lleguemos Mientras hacemos el híbrido Intentamos craftear la montura del concavenator Para probarlo Está echando humo ¿Estás bien? Estás echando humo, eh A ver si va a explotar o algo Aquí están los strikes Tú eres nivel 85 Y tú eres nivel 85 también Morcejo Como me tires al suelo Te juro que te pego un galletón Que te estampo la cabeza Y te pongo el gorro de la vergüenza Como le puse a Mondongo Vamos a intentar que se duerma Y luego pillamos a Fueguiño Y nos cargamos al otro Ok, genial Amigo, tú serás el complemento De una buena hibridación Pasarás a ser mucho más pequeño Seguramente Pero bueno Vas a ser igual de insano No te preocupes Cuando se despierte Nos lo llevamos Y nos vamos a por el litrosaurio Que no sé tamearlo, creo Creo que nunca he tameado uno A ver, no debe ser muy difícil, ¿no? Se le duerme y se le da de comer Vente conmigo, cabezón Estamos buscando Para que os hagáis a la idea Si no sabéis lo que es un litrosaurio Literalmente un lagarto gordo Con cara de señor mayor Vale Acabo de encontrar un lagarto obeso Aquí lo tenéis Este es el litrosaurio Y para tamearlo Hay que darle vallas Da gracias Que te doy de estas vallas Y no te doy de las blancas Para que te cagues encima Toma Perfecto señores Ya tenemos al maldito litrosaurio Ahora tendremos que llevarlo A la máquina de hibridación Y combinarlo con el triceratops Pero antes Vamos a dejar a este precautor Porque tú no has visto nada Y tú tampoco ¿Quién más ha visto algo? ¿Tú has visto algo? ¿Eh? Tú no has visto nada Vamos a meter Al trike Y al litrosaurio En la máquina de hibridación Encendemos la máquina Y vamos a buscar el hibrido Que se llama Microceratops Combinando material genético Sabe Dios lo que va a salir de aquí hermano Y mientras tanto Me gustaría hacer la montura Del concavenator No sé si se hace en la herrería O en el inventario En el inventario Todo listo señores Crafteamos Te voy a poner la montura A lo mejor fuera del desierto No puede hacer cosas insanas ¿Eh? Por tierra no es muy rápido O sea Imagino que si se entierra Es un poquillo más Clic izquierdo Mete un mordisco Clic derecho Se entierra Vale Puede hacerlo igual que en el desierto Me gusta Y también puede saltar Que guapo Muyallos Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy un delfín Soy Cuidado que te chocas ¿Qué más puedes hacer? ¡Fumar! ¡No! ¡No fumes! ¿Qué haces fumando porrostec? ¿Qué quieres porrero? Dime Que la gente de like Y se suscriba Bien dicho ¿Tú qué te crees? Que no me iba a enterar De que le has dado porros Al concavenator Acaba de llegar Y ya lo estás llevando Por el mal camino Te voy a meter una patada Que te voy a mandar Para la montaña De allá En teoría creo que debe de estar El híbrido ya ¿No? Sí Voy a apagar la máquina Vamos a pillar a nuestro híbrido Nuevo por aquí Y ¡Eulestes! ¡Limpia la máquina! Lo vamos a colocar Por aquí Os presento Al microceratops David cagando A ver Es un triceratops Pequeño ¿No? Gordo Está bien ¿No? Es mono Una razón Para no matarlo ¿Creéis que deberíamos Sacrificarlo? Si nadie lo adopta Lo sacrifico Así que en los comentarios Lo podéis adoptar Lo voy a dejar por aquí Si no te veo y te piso Tu problema Ahora como me hagas daño Con los cuernos en el pie Te reviento Ven aquí ¿A dónde vas? Te pego un tiro Ust Que se me escapó Le di sin querer al gatillo Hermano Casi mato al morcejo Tenemos que ir ahora A por un yutiranus Y a por un managarn Vamos a ir primero A por el managarn Porque Tienden a pegarse Con todo el mundo Y normalmente Les acaban matando Así que Llevaremos El lanzarpones Que lo tengo que pillar Por la herrería Pillaremos unas poquillas redes E intentaremos tamearlo De esa manera Y en teoría Con los dardos de shock Si no es de mucho nivel A lo mejor nos llega Con tan solo una red O a lo mejor Tenemos que utilizar Unas dos ¿Qué pasó Chocomilk? ¿Qué? Que te pillé el otro día Robándome dinero Cuando encontremos un managarn Hay que ir rapidísimo Por él Antes de que se pegue Con cualquier mamut Amargasaurio Cualquier mierda Que haya en la nieve Ven aquí hay uno Se está pegando con alguien Con un amargasaurio Hay que ayudarle Hay que ayudar ¡Mierda! Se lo han comido Tío El que no se puede meter Con gente a la que pueda matar No Tiene que meterse Con una panda De amargasaurios Es que no les da La cabeza No les da No les da Tienen tres neuronas Tres Hasta Rufus Tiene más Y lleva fumando Por Rostec Toda su vida Aquí hay otro Vale Luchando con el amargasaurio Y con un calicotero Tío Es que no tienen mejores cosas Que hacer Que pegarte Con literalmente Toda la maldita nieve Tío Y se ha ido a pegarse Con otra gente ¿Verdad? De verdad que estás Mal de la cabeza ¿Eh amigo? ¡No! Chavales managarn Pero está al lado De Yutiranus Creo que lo puedo atrapar ¿Eh? Vale Atrapado Recargo el proyectil Me equipo el rifle Con los dardos de shock Vamos a disparar No sé qué nivel es Pero allá vamos Me voy a acercar un momento Nivel 95 Creo que ha rugido Un Yutiranus Como se acerque Cagamos ¿Quieres dormirte tío? ¿Quieres dormirte? ¿Se ha sacado de la red? No entiendo nada No sé si tiene la red puesta o no Está dormido ¿no? Está dormido señores Café C ¿Tú tienes carne de los rinocerontes O de alguien? Sí Tienes un montón de carne Perfecto Vamos a dejársela en el inventario Y tenemos que protegerlo Del Yutiranus Y de la manada de lobos Y de todo lo que haya por aquí Que lo quieran matar Ok Lo tenemos No preparar managar En los comentarios Vamos Rufus Que te está selando los bigotes Ahí veo un Yutiranus Que podremos tamear Lanzándole el proyectil de red Va a ser peligroso Café C ¿Tú crees que te asustarás Con el chillido del Yutiranus? Pero antes de bajar ahí Déjenme ver la insanidad del chat Veo que nadie se ha tomado Las pastillas aquí en el sótano Vamos a matar a ese desgraciado Lo voy a reventar No sé si alguien del chat Ha dicho que no se puede utilizar El proyectil La mayor parte de vosotros Me ha dicho que sí Como sea mentira Os juro que os reviento Toda la cabeza Grítame No me afecta El gritito De este pringado ¿A dónde te crees que vas? ¿Qué haces tirándote? Aquí hay uno Y parece que no está rodeado De muchos carnotauros Ni de mucha peñita Es nivel 55 Espero que funcione Lo de la red Porque si no Literalmente Estamos muertos Perfecto Nos bajamos del KFC Y vamos a intentar Meterlo en la trampa ¿Ok? Atrapado ¿Qué pasó? Pendejo Cuidado con el carno Cuidado con el carno Vamos a dispararle Todos los dardos Que podamos No sé cuántos dardos De shock Tendría que dispararle Para dormirlo Rufus Aparta el culo gordo Estará dormido Igual estoy disparando Dardos aquí Como un tonto Igual está dormido ya ¿Eh? No está dormido Nos está baiteando Vale Voy a intentar meterlo Otra vez en una red Ok Casi me cae encima Hermano Qué susto Mamón No vengas pa' aquí Porque te juro Que te llevas un guantazo Que te quito la cornamenta De una Ah coño Está dormido Dame carne Dame carne Que nadie se acerque a él Que te lo juro Que le arranco el cuello Tenemos al peluchón dormido Estoy sacando fotos De la espalda de Rufus La foto del Rufus Se cobra Tenemos al Jutiranus ¿Qué pasa esquizofrénico? ¿Cómo estás? Ven conmigo Pip Te veo caminando lento Eso es que tienes El inventario lleno Sí ¿Cómo nos conocemos Tú y yo? Te voy a subir el peso Pa' que puedas Seguir haciendo polímero Mátalo Mátalo Eulestes Traigo nueva gente Para hibridar Sí ¿Cómo te quedas? Ponte a limpiar la máquina De una vez Baje el arma Policía nacional Del sótano Es nuestra comida Baje el arma Si no lo matamos nosotros No lo mata nadie Es nuestra comida ¿Cómo que es vuestra comida? Es mi esclavo Vamos a buscar Al híbrido De Managarm Jutiranus Y Snow Owl Glacialis Venator Tiene un nombre raro Combinando material genético Guau guau ¿Qué tal estás? Te veo triste Chat Cerbero sigue triste ¿Por qué ponéis esa cruz Cuando aparece Cerbero? Lo estáis poniendo triste Muy bien Cerbero Hacemos un buen equipo Tenemos al Jutti extraño Me complace presentarles Al maldito Glacialis Venator Me gusta Es insano No ha caído con la red Es un cuerpo de Jutti Con cabeza de Managarm Patas del búho de las nieves Y obviamente lleva montura ¿Verdad? Quiero probarlo Creo que tenemos que hacer La montura del Jutti Para eso necesitamos Fibra Perlas, metal y piel ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quédate ahí David, tengo la teoría De que esa máscara Está endemoniada Por el chamán del rey Dodo Y tiene la maldición Que se creía que era un mito Tiene el poder de controlarte Y cambiar tu forma de ser No me la voy a quitar No me la voy a quitar No me la quitaréis Chat, ¿dónde consigo yo perlas? Muere, muere, bicho Mierda, son perlas negras Ni se te ocurra coger una de estas setas No se te ocurra Ven Tira Que sueltes la seta Deja a ese maldito pingüino Payaso De nada, pequeño pingüino No hay perlas Aquí hay perlas, chat Un poquito más Un poquito más y nos vamos Con esta no sirve Moyayos, tenemos las perlas Vamos rápidamente a la herrería Buscamos la montura de Yuti Y crafteamos ¿Y qué eres capaz de hacer, bichito? Mira cómo corre el tonto Bueno, ¿y ese salto? Clic izquierdo Metes un mordisco Clic derecho Tiene la habilidad de curación pasiva del búho ¿Qué más haces? Literalmente lanzó un Kamehameha Grita y escupe Y la verdad es que eso es un poco todo lo que hace este men ¿Cómo salta, eh? Parece un canguro, tío Fotito con el nuevo híbrido insano que se subasta En los comentarios podéis dar una cifra De porrostec Y acordaos de nombrar a este pequeño cabeza de huevo Cuidados, Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén, Jesús Mua